Play-off. Reciben al Bilbao Basket, rival directo y sin Nico Ricciotti. El Iberostar Tenerife afrontará el reto de sumar una nueva victoria en casa ante el Bilbao Basket con la dificultad de no poder contar con Nicolás Ricciotti. Una baja que provocará que Salva Arco cobre más protagonismo. Es cierto que si Nico no está, me va a tocar jugar posiblemente más al 2 junto con Davin. Y nada, yo como siempre entrené a tope para estar preparado por si el entrenador lo requiere, pues dar el máximo de minutos al máximo nivel. Para el escolta la clave para ganar a los vascos pasa por repetir el buen trabajo defensivo realizado ante el Obradoiro. Plantear un partido muy serio en defensa como hicimos a pesar de no tener acierto y luego mantenernos en el partido durante los 40 minutos. Si conseguimos eso sabemos que nuestra racha de cierto llegará y ahí es cuando tenemos que intentar romper el partido. Una victoria que los de Chusbido Reta ya lograron en la primera vuelta en el Bilbao Arena y que intentarán repetir este domingo en el Santiago Martín a partir de las 2 y media de la mañana. Y los jugadores Tim Abromaitis, George Gagic y Dani Pérez han estado hasta la misma tarde firmando autógrafos. Hay dos ven, el astán que la ACB ha colocado en el centro comercial al campo de la Laguna. Los aficionados han compartido un momento con los aurenegros y además han podido probar su puntería. Esta iniciativa que estará disponible hasta el próximo miércoles también cuenta con una zona para que los más pequeños diseñen una mascota para la Liga Endesa Tour.